Uno de ellos se va a llevar los 200 dólares, pero mira que rápido llegó Nicole de la casa. Nicole, ¿la pasaste bien allá? Una experiencia súper chévere. Llegaste bien rapidito. Recuerda que el otro miércoles no es tan cerca porque el otro miércoles vas para Jaya. ¿Estás lista? Súper lista. Ah, bueno, muy bien. Y entonces, en este momento, ahora el público votó en TelemundoPR.com. Uno de ellos se va a llevar los 200 dólares en efectivo. Gracias a NUC IBC Institute, demuestra de qué estás hecho. Muchachos, todos lo han hecho excelente. Les quiero dar las gracias por haber estado con nosotros, pero uno tuvo un poquito más de votos en internet, en la página también. El ganador de los 200 dólares, gracias a NUC IBC Institute, lo es con un 80%. Con un 80%. Eres... Eres... Eres tú. Eres... 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 Es un hombre. Eres... Es un hombre. El ganador con un 80% que ganó en TelemundoPR.com, lo fue José Omar, miénteme de una vez. ¡Eso! ¡Que venga el dinero! Gracias a NUC IBC Institute. 200 dólares, felicidades, mi amigo. Gracias por haber estado con nosotros. Él se gana el dinero. Y hablando de dinero, en este momento, nos vamos con la chancleta de mamá. ¡Dímelo, Jadie! ¡Por 3.400 dólares! ¡La chancleta de mamá! Mi amigo, venga para acá. Caballero, venga para acá. Mire, aquí hay 3.400 dólares. Escuche bien. Si usted logra que esta chancleta la tire, la tire para aquí. ¡Jua! Yo la voy a tirar con el azul lado, yo soy derecho, pero la tira y cae la chancleta ahí. Cae la chancleta. Ahí. Ok. La chancleta se pega, tiene la goma y se pega. Si usted logra que la chancleta caiga ahí, usted se va a llevar los 3.000, ¿qué? 400. 3.400. 3.400 dólares. Ok. Sudeli, Julián, muchachos, cabezudos. Un poquito para atrás. Tatincito. 3.400 dólares. Espacio a todo el mundo, señoras y señores. 3.400 dólares. ¡Y no! Venga para acá, mi amigo, caballero. Deme su nombre. Rolando. Rolando, ¿de qué pueblo? San Juan. De San Juan, Rolando. 3.400 dólares. En 3, 2, 1. ¡No! Mi amigo, usted la va a tirar. ¿Cómo usted está? ¿Cuál es su nombre? Carlos. ¿De qué pueblo? ¿Cuántos años tú tienes? ¿Tienes novia? No. ¿Listo, preparado? 3.400 dólares. Dale, mi amigo. ¡Y no! Venga para acá, mi amigo. Usted aguante ahí. Venga para acá. Su nombre. ¿Yo? Pues está bien, pues tíralo para allá. Dale, tíralo. Ahí está. ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! Venga para acá, mi amigo. ¿Cuál es tu nombre? Marcelino. ¿De qué pueblo? De San Juan. ¿De San Juan? Marcelino, coja la chancleta. Yo quiero que se vaya el dinero. Pero 3.400 dólares. Celino, espacio. ¡Ay! ¡Ay! Mi amigo, venga para que usted se tiene que quedar la chancleta encima. Se está acercando. Las personas están practicando. Vienen practicar. Esta está por irse, mi amigo. Suelta la chancleta. ¡No! Señora, venga para acá. Carmen. Carmen, coja la chancleta. Está listo. Preparado, Carmen. En 3. 2. 1. ¡Ay! Esto se está acercando, mi amigo. Coja la chancleta que usted desee. 3.400 dólares en 3, 2, 1. ¡No! Mi amiga. ¿Cuál usted quiere? La amarillita. La rosita ahí. 3, 2, 1. ¡No! Mi amigo, venga para que usted. ¿Cuál es tu nombre? Zahid. Zahid. En 3, 2, 1. La chancleta. ¡Ay! Gente, va. Un poco de espeina la modelo. Usted, mi amiga, está lista. 3, 2, 1. ¡No! Último, mi amigo. Venga para acá, rapidito. ¿Cuál es tu nombre? Gregory, ¿de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Gregory. Última oportunidad. En 3, 2, 1. Y no pudo ser, mi gente. Lo próximo. Exatron. Nos vemos mañana. Dios me lo bendiga. Todos buenas noches. ¡Dinero! ¡Dinero! ¿Está pasando bien?